¡Cantando! 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 ¡Yo viviré! ¡Cantando! cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. ¡Epa! Colombia, que estás creando el mundo, yo me he hecho ya, en América, con la campana, 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 con la campana. Colombia, que estás creando el mundo, yo me he hecho ya, en América, con la campana, con la campana, con la campana, con la campana, con la campana. Colombia, que estás creando el mundo, yo me he hecho ya, en América, con la campana, con la campana, con la campana. Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, cantando yo viviré, Colombia. ¡Viva la feita! ¡Viva la feita! ¡Viva la feita! ¡Jubiera que subiste en los rubíneses! ¡Y la visita de Pará! ¡Fuiste de mañanita! se vea de la misma rabia, que fuiste de mañana hija, se vea de la misma rabia. En mi noceso y exceso, a mi nadie me corrige, en mi noceso y exceso, a mi nadie me corrige, para tocar con Lorenzo, mañana sábado de Alapique, para tocar con Lorenzo, mañana sábado de Alapique, me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la banca. Me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la banca. Ay, Moral y a mi no me llevas, porque no me da la gana, Moralito a mi no me llevas, porque no me da la gana, Moralito, Moralito se creía, que la amistad a mi iba a ganar, y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría, y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo en la compartida, el tiro le salió mal, al cabo en la compartida, el tiro le salió mal. Me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la banca. Me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la banca. Ay, Moral y a mi no me llevas, porque no me da la gana, Moralito a mi no me llevas, porque no me da la gana. Moralito, Moralito se creía, que la amistad a mi no me llevas, porque no me da la gana, y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría, acabo en la compartida, el tiro le salió mal. Al cabo en la compartida, el tiro le salió mal, me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Ay, Moralito a mi no me llevas, porque no me da la gana, Moralito a mi no me llevas, porque no me da la gana. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría, acabo en la compartida, el tiro le salió mal. Al cabo en la compartida, el tiro le salió mal, me llevo a él, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina. Me llevo a él, no me la llevo yo, para que se acabe la vaina. Cuando a él a mi no me llevas, porque no me da la gana, Moralito a mi no me llevas, porque no me da la gana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!